El cantante español Miguel Bosé, quien encabeza la Fundación Patrimonio Indígena MX, inauguró una ludoteca para niños más aguas y un aula de medios para la escuela primaria Lázaro Cárdenas de la localidad Ejido la Virgen San Felipe del Progreso, en el Estado de México. Patrimonio Indígena MX, junto con las fundaciones CIE, así como los organizadores del Gran Premio de México de Fórmula 1, equiparon la ludoteca que beneficiará a 176 niños de 6 a 12 años a fin de contribuir a su desarrollo cognitivo, psicomotor y socio-afectivo y facilitar las relaciones sociales a través del juego en grupo y favorecer su integración. Miguel Bosé convivió con los pequeños en la ludoteca y después les contó El león que se vio en el agua, historia del programa Cuenta Cuentos de Fundación CIE. Sentían un poco de miedo y se echaban a correr. ¿Qué le tienen miedo al león y nosotros en el país? Es muy fuerte. No puede asustar. En una breve ceremonia, el director general del Gran Premio de México, Federico González Compeán, entregó el aula de medios que fortalecerá las habilidades tecnológicas de los alumnos con el uso de la tecnología como estímulo a la educación. Se llevó a cabo una ceremonia masagua para saludar a los cuatro puntos cardinales y agradecer la visita de Miguel Bosé, así como los beneficios brindados a la comunidad. La interpretación del himno nacional durante la ceremonia de apertura del Gran Premio de México 2018, estará a cargo de 10 niñas del coro de la primaria Lázaro Cárdenas, Notimex.